¡Un momento! ¡Dibujé alrededor del espejo! ¡Chuyo, Dios! ¡Al alrededor de lo que hay adentro! ¡Yo! ¡Y esto me ha dado una maravillosa idea! ¡Mes ataque! ¡Lo frío! ¡Convertirse en un pilota de tamaño natural! ¡Ay, mamá! ¡Hagámoslo! ¡Mira! ¡Los gobletos locas! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Una hoja grande o rollo de papel! ¡Ah! ¡Woo! ¡Un lápiz en cinta adhesiva! ¡Woo! ¡Marcalor negro grueso! ¡Woo! ¡Y por último, pintura! ¡Bien! ¡Para cum...